Bien, ahora vamos a ver cómo hacer un gráfico de torta. Antes que nada, es muy importante tener los datos cargados, como vemos acá, un típico caso de candidatos y votos. Seleccionarlos e ir a la opción de inserción de gráficos. Y vamos a elegir circular, que es torta. Vamos a elegir este tipo. Una vez que hago clic, automáticamente tengo ya cargado el gráfico. Faltan detalles, pero el gráfico básicamente está. Luego tengo arriba una opción de formato, donde puedo jugar con los diferentes formatos del gráfico.